Que bueno que continúas junto a nosotros, esto es Con la Familia por una Sociedad en Valores. A continuación te invitamos a disfrutar del siguiente reportaje directamente desde La Habana, Cuba, sobre un encuentro de productores audiovisuales y directores cinematográficos. Vamos a ver de qué se trata. En las primeras dos semanas de diciembre La Habana cobra una gran vitalidad con el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. La ciudad se vuelve una gran sala de cine donde se exhibe lo mejor de las cinematografías de América Latina y el Caribe. Aquí sucede un evento de suma importancia para los que trabajamos con la infancia, el mundo audiovisual de la niñez de América Latina y el Caribe. En el 33º Festival de Cine este encuentro entre productores, realizadores, escritores y animadores culturales cumple 25 años. Todo un hito en el ambiente de las imágenes. Yo creo que este tipo de eventos son fundamentales. Yo vengo concurriendo a ellos desde hace ya muchísimos años, no todos los años, pero bastante seguido. Y es una oportunidad primero para conocer lo que se está haciendo a nivel de Latinoamérica y otros países con respecto al protagonismo de los chicos en la producción audiovisual. Por otro lado, permite constituirse un espacio de intercambio donde podemos no solamente aprender, sino a veces hasta intercambiar experiencias y comenzar a intentar hacer algo para juntos. El mundo audiovisual de la niñez de Latinoamérica y el Caribe convoca a un grupo de especialistas, no solo de las geografías citadas, sino de otros países, en interés de exponer sus experiencias de trabajo, mostrar avances en sus investigaciones y establecer nexos de intercambio de programas, películas e información. Para nosotros fue una experiencia totalmente nueva. Es la primera vez, es como muy fuerte que nosotros que organizamos un modesto festival, estar en un evento latinoamericano, internacional. Fue muy interesante los canales, las distintas vías de los mensajes que se armaron. Aquí se dan a conocer las nuevas tendencias en la producción de programas y películas para niños, pero también se abren nuevos espacios para que los infantes puedan expresarse a través de las imágenes en movimiento. Este es un espacio extraordinario para el encuentro. Y el encuentro ha sido entre los realizadores, productores, directores de festivales y redes de instituciones que están trabajando en el audiovisual para los niños. En estos días hemos logrado intercambiar las experiencias, hablar de nuestros países y de la realidad del audiovisual en cada uno de ellos y ver qué cosas nos unen y cómo podemos trabajar a partir de estas puestas en común que tenemos. Las acciones sociales y psicológicas se combinan para dar soluciones por medio de las imágenes a problemas de adolescentes y juventudes, como la experiencia de Tijuana, México, donde un grupo de jovencitos se reforma produciendo sus cortos y evaluándolos. Me parece que este evento ha sido maravilloso porque el intercambio de experiencias es muy bueno. En una de las oportunidades tuvimos de poder estar en una cumbre, podríamos decir, de festivales y realmente se está aportando mucho al tema de poder hacer talleres, de poder que los chicos sean los protagonistas tanto en tener su cámara como después en poder ver la producción. Este encuentro resulta un gran mercado de ideas y productos audiovisuales, propicio para las coproducciones y el apoyo o empuje de nuevos proyectos con la implementación de talleres. Las relaciones profesionales son parte vital de este evento. Lo que obtengo para mi universidad y para mis compañeros docentes y para mis estudiantes es que aquí estamos trabajando sobre un eje común, que es defender nuestra idiosincrasia latinoamericana caribeña, defender nuestra identidad. El intercambio de películas y las propuestas de festivales de cine infantil son una constante en esta magna actividad que cumple bodas de plata cada vez más enriquecida y más activa por la cantidad de planes de trabajo, proyectos y grupos asistentes, todos interesados en ofrecer un hábitat mejor a los niños, niñas y adolescentes a través del mundo audiovisual. Esta experiencia, pues, por supuesto, totalmente enriquecedora. Yo siempre me voy muy alentada porque aquí se discute, se debate y se reflexiona sobre las nuevas estrategias que debemos seguir desarrollando, todos aquellos que queremos ir desarrollando, implementando, todos aquellos que creemos y lo que queremos trabajar en pro de nuestra niñez. El mundo audiovisual de la niñez de América Latina y el Caribe recoge cada año lo mejor de cada país en materia audiovisual para ponerlo a disposición de todos, haciendo de este encuentro un verdadero ejercicio democrático y plural donde lo único que cuenta es hacer felices a los más pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!